Música Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón, esto es un mensaje para ti Buscamos una de nuestras cartas y es el mundo, o sea, el amor, la vida Mira, presta la atención a esto, porque tienes que actuar con mucha precaución Yo no sé si es que hay una persona en este momento que está jugando contigo O que no se ha aclarado muy bien la situación de él o de ella Esperamos que sea muy definitiva, muy decidida y que este año podamos solucionar todo lo que nos atormenta Hay nuevas ideas, hay nuevos compromisos, pero más que todo veo como un viaje corto Y de vuelta, parece que te me vas a comprar mercancía, vas a hacer una negociación y va a ser muy bueno Cuídate de la tensión arterial porque hay alguien que te va a hacer agarrar como una rabiesota, así grandototota ¿Sí? Entonces, ¿de qué vale estar molestándose? Y mucho menos peleándose por dinero, ¿no? Así que, muy importante que tú atiendas lo que te estoy diciendo Si vas a un lugar que vayas ahí a comer y todo eso, con mucha tranquilidad, con paciencia No discutas como en un sitio público, que yo veo así con esta carta como una situación de discusión de sitio público Puede ser también una cuestión que te ofenda Bueno, tú sabes, utiliza las leyes Siempre las leyes te van a ayudar a solventar cualquier tipo de agresión o de problemas que se pueda presentar Y si no se presenta, qué bueno que no se vaya a presentar Pero es muy importante que en la casa no vaya a ocurrir como un pequeñito accidente Así que, si vas a cocinar, si vas a estar ahí Oye, apágame la hornilla si vas al baño o vas a algún lado, ¿no? Porque veo así como pequeños accidentes dentro de la casa Escorpión de mi vida, escorpión de mi corazón Llegamos contigo, buscamos una de nuestras cartas Y es el mago Todo lo que brilla en tu vida parece oro, ¿no? Parece resplandeciente Pero bueno, cuidado si no te equivocas con eso Y con las personas con que tú estás negociando o hablando Se habla de hechos curiosos Como que un familiar tuyo Que venía a visitarte del extranjero a otro lugar Va a tener problemas con emigración y cosas así raras, ¿no? Muy importante que tú, mira, hágale su cartica Que si viene, bueno, revisa muy bien las circunstancias Porque yo creo que ahí va a haber como un manejo de algo de dinero Pero mira, veo crecimiento económico Ciertos malestares en garganta Bueno, los cambios climáticos están fuertísimos Y más que todo para este signo Que es muy susceptible a las cuestiones de las alergias Así que muy bueno que te tomes tu antialérgico Si es que estás tomando algún medicamento Y cuidar a los niños de este signo por las cuestiones respiratorias, ¿verdad? Se habla de un hecho curioso Yo no sé por qué veo como agua, mar Puede ser una inundación dentro de la casa Una llave, hay que ser muy prudente con esto Igualmente, si bajamos escalera Esamen médico, nuevas señales Como que hay algo que regresa O que se vuelve a activar en nuestro organismo Esperamos que no sea nada malo Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!